Estaba la pájara pinta sentadita en el verde limón Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo vendrá mi amor? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo vendrá mi amor? Mi arrodillo a los pies de mi amante me levanto por fiel y constante ¡Dame la mano, dame la otra! ¡Dame un besito sobre la boca! Daré la media vuelta, daré la vuelta entera Con un pasito atrás, haciendo una reverencia Pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza Pero sí, pero sí, pero sí, porque te quiero a ti